Buenas gente, estamos en Jenshin Impact Otro capítulo más Y nos hayamos quedado aquí en, bueno, el rango de aventura 20 Y con el bichejo este De eléctrico que hay que matarle Y yo no sabía matarle, pero ya me han dicho como Así que vamos a pegarnos con él Supongo que se habrá regenerado toda la vida Y yo tengo a la china muerta, ¿sabes? Y no sé si tiene hambre A ver, vamos a curarla con Bárbara No creo que le dé para curarse entera, pero bueno O lo mismo, sí Me cura, pero me da el efecto de mojado, ¿eh? O sea, contra un eléctrico No sé yo, ¿eh? No sé yo si sería rentable O sea, me bajaría la defensa ¿Y cuánto dura el efecto este de mojado? Seguramente más de alguno muera, ¿eh? Vamos a esperar Quiero tener a la china al máximo Porque es la que más voy a usar Yo creo que dos veces más Tarda un poquillo Si no se cura en esta En la siguiente, en la siguiente se cura Ahora me pegaré con este Tenemos que hacer también Misiones diarias Aquí en el manual del aventurero Y de protogemas No sé qué tal voy, ¿eh? 153 O sea, con una misión que haga Tengo una tirada Había pensado en empezar a tirar De 10 en 10, ¿eh? Pero... En fin Soy un ansias Vale Ya está curada Vamos a esperar un poco, ¿eh? Que se pase el efecto este Supongo que una vez acabe Se me quita lo de mojado también ¿No? Imagino que sí ¿Cómo vamos de ultis? Hostia, la china no tiene una mierda de ulti Y postasis electro Pa' ti Y la hostia pa' mí Aquí, momento de pegar Mi problema A ver, no era matar al bicho Era que el bicho se curaba Pero ya sé cómo hacer Más o menos Para que no se cure El oso que me ayude Vale No le está quitando vida ahí ya Uff El oso ayuda a un huevo, ¿eh? Vale Vamos bien, ¿eh? ¿What? Vale, aquí hay que irse al centro Esa hostia me la da Esa también Su puta madre, tío Me ha salido justo la mierda esa, tío Por darle al shift Coño, no Que se tiene que curar es esta Vale Vale, nos vamos A Bárbara supongo que le hará más daño, ¿no? Al ser de agua Sí Iba a decir, me va a dar Pues sí, me ha dado Qué putada no tener un arma mejor con la china Yo sé que puedo matarlo Me da alguna recompensa No sé muy bien qué me da Pero creo que es interesante Me la como Me la como Y me la como Coño, la china Que estaba ya medio muerta A ver, china Espero que tengas hambre Estos huevos son mejores Vale, a ver si te Tienes un poco más de hambre Espero que sí Tengo aquí 34% 32% Este Creo que ya no tiene más hambre, ¿eh? Lo malgasto Total No me vas a dar ¿Dónde está la bola? Está ahí fuera Pues nada No podemos pegarle de momento Me he apartado Pero bueno Esta es inmune O sea, con esta no le voy a hacer daño Pero con el ulti Tampoco Es la china La china se tiene que encargar Mierda Me he apartado Pero bueno Es que la china no pega muy fuerte Pero pega muy rápido Y tampoco está mal de daño Su puta madre Me la como El problema es que me echa para atrás Aquí está Y aquí puedo ir pegándole Tengo cuidado porque ahora se cierra Correcto A ver, Bárbara Cura la china un poquito Pero nada No me ha dado tiempo a pegarle Es muy importante ahora En el momento de que se cure No Hay que matar una de las orbes Que tiene Una de las esferas estas Como se llame Vale, venga Hasta una Lo tengo controlado Vale Creo que es aquí, ¿no? Ahora Se carga Y hay que destrozar una de estas Al menos No la estoy destruyendo, ¿eh? No hace nada Ahora sí El puto oso Nada más Pero Se ha curado bastante Supongo que Si vuelvo a pegarle Para la ronda siguiente Eh Estará igual de daño La esfera esa Vamos a mirar Si no sería una putada Y no podría hacerlo, ¿eh? Sí Me va a dar Mañana me va a dar A ver si me dan el ulti El ulti me gustaría usarlo Para cuando tenga la La protección esa Cuando esté curándose, vamos Llegué Tenemos ulti Vale Es ahora, ¿no? Correcto Hay que destruir una Por lo menos, ¿vale? Dos Así ya no se cura Hijo puta Me he apartado, ¿eh? Venga, China Está un toque Bueno, un par de toques Vale Vale, ahora se curará otra vez ¿No? Hasta que Hasta que destruya esta mierda No tengo, ¿eh? Necesito el ulti Vamos, oso Ahí está Eh, manda un cofre Y la planta esta Toca la flor de cruzada Eh, no me tendré que pegar ahora con la flor, ¿no? Bueno, si es que se puede llamar esto Revitaliza la flor ley para reclamar el tesoro Sí, quiero Pluma tal, 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 tal Prisma de relámpago ¿Eso qué es? Pedacito de amatista, no sé qué Prisma de relámpago Vamos a ver qué es esto Eh, inventario ¿Esto aquí? ¿Es esto? No, no Esto es electrocristal No sé dónde sale ¿Esto qué es? Pollo ahumado Vamos a usar receta Pizza de champiñones Lo uso Esto ¿Qué cojones es esto? Utilizado por el hipotasis Hipostasis electro ¿Pero esto qué es? Ah, es un... Esto Para mejorar personaje, ¿no? Vale Supongo que para Fields A lo mejor En un nivel más Más avanzado Porque No creo que sea un artefacto ¿No? Yo creo que es para mejorar personajes A ver Vale, sí ¿Cómo lleva la pluma esta? Nivel 16 Nivel máximo Nada Esta sí que la podría mejorar ¿Quién lleva esta? Yo Bueno, yo El personaje este mío Vamos a fortalecérsela un poquillo, ¿no? No No, coño Que no tengo que darle aquí Tampoco puedo Materiales de dos estrellas Así Me quito cosas del medio Y voy haciendo más fuerte eso Y vamos mejorando un poco el ataque No tengo nada más de dos estrellas ¿Y esto? Bueno Esto son tres estrellas Así que es malo Se puede usar Nivel 5 Creo que no tengo nada más Correcto Bueno Tengo una aquí ya De 16 De la china Otra de filch Y este que pues tiene esta Vale Yo creo que Debería ir a Monsdat Porque Creo que Las expediciones están ya ¿No? Mapa Por expedición Y por rango de aventura Vale Vamos a ir a la ciudad Y ahora iremos a No sé si seguiré con principales O haré otra cosa No sé De momento voy a Ah, bueno Tengo que hacer las Las misiones estas Las diarias De hecho Podría hacer ahora las diarias Y luego ya recoger todo En Ya recoger todo allí ¿Sabes? En la ciudad Es lo que voy a hacer Voy a hacer diarias primero Son misiones muy básicas Tenemos que ir para allá Hola pájaros Hay que ir a la costa A ver Esta misión ¿Qué me dice? Espérate En misiones ¿Cuál es? De las cuatro Supongo que esta ¿No? Sí, esta es Construyeron un nuevo Campamento Vale, hay que matar Bichejos ¿Qué hay ahí abajo? ¿Eso qué es? ¿Ese huevo? ¿Qué cojones es esto? No sé ¿Qué coño era ese huevo? Pero ha desaparecido Supongo que será Matar a estos De aquí abajo A ver si llego Para dar Un salto De estos Correcto Es aquí Bueno, no les he hecho mucho Que no me pegues Vamos a usar el ulti Que se cure en todos Y vente conmigo Filch Y no le doy ¿Sabes? Vienen los refuerzos Dadme cosas Ah, que ha venido Otro de estos Ayúdame pájaro O sea, el pájaro Le revienta el escudo Rápido, eh Ahora Encargo completado Diez protogemillas Y diez protogemillas Creo que tengo por una tirada A mí me han dicho Hay gente que me dice Que es mejor Hacer las tiradas De diez en diez Luego hay otra gente Que me dice Que es mejor De una en una Que, bueno Que no es que sea mejor Sino que da igual Si son de diez en diez O de una en una Me dan cofreo algo No, no More Ah, mira Ha roto los dos Que bien Vale, pues Vamos a ir a hacer El siguiente El siguiente encargo ¿Dónde es? Aquí ¿Puedo ir desde aquí? No Tengo que ir aquí Vale Son diez protogemas Por misiones de mierda O sea Es muy rentable Hacerlas A ver Voy a intentar No pegarme Con todo lo que vea ¿Dónde está la misión? Hacia la derecha Hacia allá Me había desaparecido El punto Hola No te atacan Si tú no les haces nada No, te huyen Buenas tardes ¿Tú quién eres? Hola Harry ¿Qué te cuentas? ¿Necesitas una mano? ¿Qué estás haciendo? Recopiando información Sobre los asentamientos De los monstruos A lo largo del camino Me ayudará a proteger mejor La ruta Por los comerciantes ¿No está mal? Bueno, hasta luego Hay que matar a estos Es de hielo Aguantar a eso Venga Me encanta la china Es que está todo fuerte La puta china ¿Sabes? Creo que tengo que ir A reclamar El del nivel 20 ¿No? Me imagino ¿Esto qué es? Eh, tenemos aquí Desafío ¿Qué hay que hacer? Ah, vale Este desafío Ya lo hice En su día Bueno, no lo hice Básicamente porque No tenía Amber Pero ahora creo que la tengo Espérate Creo que Amber A lo mejor tengo que ir Al gremio de aventureros A... A cambiarla, ¿no? Sacarla de la expedición A ver Claro, tengo que ir A recogerla Esto lo tenía yo Así como medio marcado ¿No? Dije, donde la cosa está ¿Esto qué es? Fragua Vale, este desafío No lo puedo hacer Sin Amber Porque es que no No me da tiempo, ¿sabes? Tengo que ponerme A encender braseros Y son un huevo Uno, dos Tres, cuatro, cinco Y me dan el cofre este De aquí arriba Que va a desaparecer ahora No puedo Oye, ¿tengo una llave Para el templo ese de allí? Creo que puedo tener Una llave Aquí está Correcto Pues vamos a ver Que nos dan He visto un toro De estos por el camino Pero no me apetece Pegarme con él No quiero pelea, tío Solo quiero abrir eso Y irme Ya nos pegaremos Otro día Es que al final Te pones a pegarte aquí Con todo Y no hacen misiones Y a mí Pegarme con ese Ahora mismo Hostia Me mato Soy gilipollas A mí pegarme con ese Ahora no me aporta nada Soy gilipollas Pensé que tenía Que tenía guante Me he tirado ahí A lo loco La hostia ha sido chica Y aparte Me tengo que dar el paseo Ahora por haberme caído Supongo que era arriba De esta montaña, ¿no? ¿Llego? Creo que llego Vaya hostia más tonta Pero bueno Ahora lo revivo Total Así aprovecho Y como Oye, Bárbara Si hago el ulti No los No los revive No, imagino Solo los cura A ver Vamos a probar No, no Buenas tardes Mojaos 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 Con que escudo, eh Pues Toma escudo Vale Ahora iremos Con el resto De las misiones No quiero pelear Eh, bicho Total No podrías ganarme Confirmar Lujoso Guía de defensa Tal, tal Eh, mira Otra pluma De estas buenas ¿No? Bueno Medio buenas Gorra de instructor ¿Eso qué coño es? Creo que son un artefacto Esto Sí, es un artefacto No, pero pensé Que tendría más estrellas Y la pluma No es de las buenas Este Berserker ¿No? La que me han dado Bueno, esta también Es del Berserker Pero esta tiene más estrellas Vale Bueno Vamos a otra Calid Que tiene Tres estrellas Vale Tenemos una misión En Mosdat Y otra por aquí Y este bicho Creo que también Hay que matarle Que es de alguna misión De algo No sé Así que Lo mataré Hay tiempo Pato Voy a ir a por el bicho Primero Voy a mirar A ver De qué era el bicho Era algo Era algo del manual Del aventurero Creo De dominio Me parece ¿No? No O algo de aquí Sí, era de aquí De aquí Era de Este Derrota el cazador De las ruinas Que está Ah, no Pues este es otro Ahora Vale O es que hay más No, pues es ese De allí Esta no sé Qué cojones Es La primera vez Me marcó ahí Vale Y aquí Estas misiones También es importante Hacerlas Tenemos una estatua Para desbloquear Más abajo También O sea Son 100 protogemas Y una pluma De De 4 estrellas Que tiene pinta De que va a ser Para Elisa A lo mejor Y el reloj este Qué coño hace Ah, bueno Es un artefacto Bueno De otras formas Quiero matar al bicho Este Eh, tenemos Hay que seguir a uno Te sigo, bicho Dame cofre ¿Dónde estás? Deja ¿Me quieres dejar De marear? No me hagas escalar Por favor Vale, vale Gracias Tenemos un Anemoculus De estos Hacia allá Y un cofre ahí Vale Veo No, eso es una luceta He cogido todo Sí Vale Está Hacia allá Ahí arriba está Vamos a pillarlo No sé si llego Saltando He llegado de milagro Ahí hay mucha pelea ¿Dónde hemos dicho Que está? Aquí está Objetos rechonchos Y explosivos Ah, esto es otro Ah, vale El encargo Que tenía que ir Ahí tenemos cofre Pero el encargo Está por aquí Buenas tardes No me tire Coño, vaya hostia Me ha dado Y yo a él Vamos Vamos, Bárbara No, Bárbara He dicho Coño, las hostias Que reparte ¿Qué tengo que destruir? ¿Las torres o algo? No, no hay torres Vienen los refuerzos Que vengan Me la suda Otro toro con cuernos, tío Pergamino guía ¿Han muerto los dos estos? Este sí Voy a usar el ulti Para este Mierda, me he equivocado Porque es muy pesado El encargo completado Vale, vamos a pillar El cofre este Que había visto ahí abajo Espérate Aquí hay cosillas Eh, what No puedo salir What Quiero salir Máscara 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 Había visto un cofre Por ahí Sé dónde está Creo Ahí enfrente Vale, que se me cargue La energía Vuela tu filch Espérate Voy a Tirarme desde aquí Mejor Tenemos cofre Y no veo nada más ¿No? Por aquí Supongo que tendré que matar a este también Así que Te muera Primero Buenas tardes Oye ¿No os estoy dando? Sí Te toca Muere 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 Anda Coño Si hay uno aquí No lo había visto A este Vale Vale Faltan los de arriba Y otro Anemoculus De estos Ah No Están todos muertos Ya era este cofre ¿No? No Era este Era este Flechado Tiene escudo Cabrón Hostia ¿Le he tirado por el barranco? Coño Pero pega Ahí Oh Cristalillos Está medio muerto Pero el escudo Lo tiene intacto A ver si de paso Se queman los cristales Nada No se queman Habrá que Hacer esto Esto Y esto Cuatro trocillos Qué buenos Vamos a poner Vamos a poner el cofre Pues estuve echándole un ojo El otro día Al celda este El celda Right of ten No se que Y la verdad Y la verdad Que sí que he visto yo Bastantes cosas parecidas Eh No es por llamar copiones A estos Pero A ver Estéticamente este Me parece mucho más bonito Pero sí que es verdad También No sé si estoy en buena posición Aquí No Ah sí Lo he cogido Vale Vale Pues me gustaría Vale Hay un bicho Que me quiere pegar En Skyrim Por ejemplo Cuando te persiguen Los enemigos No te deja hacer viaje rápido Es algo que se agradece aquí Creo que me queda una Que es la de la ciudad Y ya está Vale Pues voy a ir a una estatua De los siete primero Esta mismo Y hago ofrendas Creo que tengo tres o cuatro Hola estatua Coño Le estoy dando Hacer ofrenda Tengo dos Te doy una Y te doy otra Bueno Llevamos la mitad ya Y veremos más bichos de esos Lo que no sé Es hasta qué nivel Se suben las estatuas Pero bueno Tengo todas las misiones Hechas de encargos Y eso No me queda claro Yo juraría Que he hecho dos Nada más No he hecho tres Montad Montad Una historia invernal Vale Pues vamos para allá Hacemos la última Desde aquí A ver A ver qué hay que hacer O sea Voy a mirar una cosa Cómo voy de protogemas Tenía por una tirada Si no me equivoco Correcto Tengo para una tirada Voy a comprar Voy a comprar ¿Cómo se llama? Aquí en la tienda Voy a canjear más bien Un destino De entrelazado Y tengo 67 No me da para más De esto No es esto de aquí ¿No? Es el de al lado Qué putada Tengo 41 del otro A ver qué me puedo copiar 41 Bueno de momento No voy a gastar nada No sea que necesite Algo para mejorar Algún personaje Y no lo tenga ¿Dónde tengo que ir? Hacia atrás O sea Tengo que ir por aquí A la catedral ¿No? Si no me equivoco ¿Qué es? ¿En la catedral Donde tengo que ir? Sí Detrás Tengo las escaleras ahí Pero yo voy aquí Por aquí Como las personas normales Hay que entrar ¿Qué ha pasado todo? Entrar ¿Con quién coño Tengo que hablar? Eh Esta me dio una cosa Una vez A ver si me la doy otra vez ¿Quieres confesarte? No ¿Qué estás haciendo? Soy Victoria Trabajo para la iglesia No me da nada ¿No? Vale Tengo que hablar con este ¿Qué pasa Víctor? Te he estado observando ¿Para qué me buscabas? Tengo una buena propuesta Para ti ¿Te gustaría unir De los Fatui? No sé yo Eso quisieras ¿Cierto? Estamos en Montad ¿Y qué? Si ese es el caso Nosotros los Fatui Reclutamos en todo lo largo Y ancho del continente Es un juego justo Y los caballeros se entrometen Pero yo ya soy caballero Por tu mirada Asumo que tienes algunas dudas O me equivoco Cuéntame sobre los engaños Ni siquiera eres un miembro oficial De los Fatui ¿De verdad crees que puedes preguntar Acerca de los engaños? ¿Crees que te lo diría? No soy como esos caballeros de Fabinus Que están en la puerta Habiendo dicho esto Los engaños son nuestro mayor orgullo Así que supongo que a nadie Le hace daño Si te cuento un poco Hagamos esto entonces ¿Has visto a los ladrones De tesoros Fuera de Montad? ¿Cierto? Solo son un montón De recolectores de chatarra Pero de vez en cuando Llegan a encontrar algo de valor Si pudieras ir allí Y quitarles algo al cambio Te contaré un poco Sobre los engaños ¿Te falta dinero? Bueno pues vamos a pillarlo Pero a mi eso de los engaños De todas formas No me uniría No me apetece ¿Sabes? Y menos después de que me llame tonto Me voy a unir a su grupo Vale ¿Dónde tenemos que ir entonces? Ahora volveremos Y reclamaremos recompensas Y cosillas Tenemos un Anemoculus de estos Por aquí Es ese de allá arriba ¿No? El que me marca No estoy seguro De que sea ese No, no, no Ni de coña es ese Me está marcando otro Por aquí Creo que va a estar abajo En la cueva esta Creo que hay en una cueva Aquí las piedras ¿No? Creo que está aquí Y tenemos otro ahí más Correcto Y ahora tenemos otro Que este sí que puede ser El que haya visto allí ¿No? ¿O no? Ahora voy a la misión Tenemos bichejo de estos Por aquí Encima del árbol ¿A que sí? A ver Buenas tardes Cogiendo esas zanahorias Tengo un cofre Seguro Uno menos Con la china Estaríais ya muertos Y con finch Igual Os revienta en un momento ¿Quién coño? ¿Por qué me pegas? Dadme cosas ¿Vale? Pillamos esto 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 Y cofre ¿No? Ahí está Aquí había un salto Vamos a subir el árbol Que creo que está aquí arriba Pero había una corriente de aire Lo escucho Coño Un cofre Lo estoy oyendo Está ahí arriba Coño Pues entonces Desde aquí arriba Desde la montaña Hostia Hostia que me he flipado Y no llego ahora No te caigas Porque sería una putada Muy grande Que te cayeras Y se va a caer Buah Me he flipado saltando Bueno Pero tendremos para hacer Otras dos ofrendas Misiones están hechas ¿Cómo vamos de tiempo? Bastante tiempo Sí Pues ahora Al entregar y todo Lo iré dejando De hecho Creo que ni llego Incluso sin saltar A ver Vamos a hacer esto bien ¿Dónde está? Es que no lo veo No lo veo Estaba aquí arriba Hace un rato Ahora no lo estoy viendo Y es que Con la copa De los árboles Y todo No se ve una mierda Está ahí arriba No te caigas China Parece un poco jodido De coger Es que ¿Por qué no lo veo Desde aquí? O sea Me tengo que subir A esta rama De aquí Para poder verlo No te caigas China Coño Su puta madre A ver si lo puedo ver Desde aquí A ver Hay que subir A esta montaña Vamos a subir Por aquí Y me ahorro Un tramo Sí Desde aquí Yo creo que puedo Llegar a subir Lo que pasa es que Voy a tener que bordear ¿No? Esto no lo sube Bueno Yo diría Que esto No lo sube Ah pues sí Venga China No me falles Ahora la cosa Está En verlo A la hora De tirarse Llego Llego A ver si lo veo Desde aquí Es que no se ve ¿Cómo quieren que lo coja Si no veo una mierda? Creo que lo acabo de ver Lo he visto Te pillé Hijo puta Vale Pues vamos a volver A la ciudad A reclamar recompensas O sea No he hecho la puta misión Al final ¿No? Espérate Que creo que me he ido Y no he hecho la misión Te cagas Correcto No lo he hecho De todas formas La haré para el capítulo Que viene Ahora quiero pillar Aquí que tengo cosillas Bueno De hecho Creo que Ni voy a coger las cosas Lo voy a ir dejando Por aquí Porque es que Llevo una burrada De tiempo Así que Para la siguiente Recogeré recompensas Aquí Volveré a hacer La misión esta Que me acabo de saltar Y Ir explorando Por ahí un poquillo Así que nada gente Nos vemos en el próximo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!